Teatro Colombo Aquí se han presentado infinidades de artistas, maestro vamos a acercarnos por lo que estamos en plena carrera séptima y hay mucha contaminación auditiva, ¿qué recuerdos tiene usted de grandes figuras que se presentaron acá? Bueno, grandes figuras que llegaron a este teatro, entre ellos llegó el maestro Duke Ellington Oh, Duke Ellington, de los Estados Unidos, director de orquesta de beat band Jazz, jazz Igualmente se presentó el baterista Elvin Jones Elvin Jones El tocaba con qué baterista Sí, pero él tocó con un artista famoso, él era baterista de algún músico famoso de jazz en Estados Unidos Y entonces, pero la orquesta de, perdón, de Duke Ellington, más o menos, eso qué año sería, años 70, ¿no? Sí, los 70, todo eso Pero él vino con su orquesta Claro, su banda, beat band, todos venían Bueno, recordemos que en 1961 se presentó aquí en este teatro Bill Halley y sus cometas, His Comets De los Estados Unidos, la época cuando salió una película, Cloud Around, de, bueno, no sé qué, alrededor del reloj, Rock and Roll Eso fue una película que surgió hacia 1957 aproximadamente Y aquí a Bogotá vino y se presentó en 1961 Bill Halley y sus cometas Elvin Jones era un baterista negro, moreno, muy bueno, excelente Pero él creo que él tocaba con este Charlie Parker, alguno de ellos, de esos músicos famosos de los saxofonistas Dizzy Gillespie Dizzy Gillespie es posible, sí Bueno, vamos a recordar, bueno, mire, es interminable la lista de artistas que pasaron por acá Tal vez, entre el teatro, yo diría que más aquí, y bueno, obviamente en el Tequendama Ha sido de los sitios donde más se han presentado como show, como espectáculo Artistas de talla internacional y nacional también ¿Qué otros artistas mencionamos? ¿Unos, dos, tres, cuatro? ¿Recuerda usted que se presentaron aquí? Bueno, creo que aquí también se presentó Celia Cruz Oh, Celia, bueno, Celia era casi que de la casa Porque Celia, bueno, también estuvo en la media torta Celia Cruz, amigos, era madrina de Gloria María Bermúdez La hija de Lucho Bermúdez La hija de Lucho Bermúdez y de Matilde Díaz Recordemos que el maestro Lucho Bermúdez estuvo en La Habana, Cuba Invitado por Ernesto Lecuona Estamos hablando del año 54, 56 aproximadamente Entonces, Lucho Bermúdez entabló amistad con Celia Cruz Y Celia Cruz venía mucho acá Una amistad sobre todo con Matilde Díaz Entonces, Celia Cruz en Bogotá era de la casa Entonces, Celia, bueno, yo la vi, fue en Corferias En el Campín Bueno, ¿quién no vio a Celia Cruz? La mejor cantante de huaracha y de música cubana que tuvimos Irreemplazable ¿Qué más podemos mencionar aquí del Teatro Colón? ¿Qué se nos quede? ¿Algún artista así famoso? Bueno, yo creo que aquí también se presentó Alfredo Zadel Oh, que él era de Venezuela El tenor Alfredo Zadel Vino mucho aquí a Bogotá Hizo programas de televisión con Juan Harvey Caicedo Bueno, es que aquí pasaron miles, miles de artistas acá Esto está vigente Pero, como les digo, pues, lo estamos comentando Ya los artistas así como antes Sí, bueno, hay otra generación de artistas Y bueno, todo cambia Pero ya esas grandes figuras que venían acá Y aquí pasaron artistas cubanos, mexicanos Todo eso, es que aquí en Bogotá venían todos esos cantantes del cine mexicano Miren que aquí actuó como en una telenovela Bueno, no sé cómo es una comedia No sé cómo se llamaba eso Yo y tú De Alicia del Cargo Allí se presentó ese cantante famoso Javier Solís No sabíamos Yo tengo una fotografía de él La voy a compartir Pues, por solo mencionar algunos pocos, ¿no? Entonces, el Teatro Jorge Elías de Gaitán Es una joya Bueno, claro, emblemático y arquitectónico de la ciudad de Bogotá Artista que no pasó por aquí Como que no estaba rankeado En fin Bueno, amigos, ahora estamos ubicados Sobre la carrera séptima Esto es como con calle Entre calles 21 y 22 Aquí al fondo donde hoy funciona la personería de Bogotá Hace años, en los años tal vez 70 Funcionó Bueno, funcionaron en varios sitios Cuéntenos En los 80 A los años 80 ¿Qué funcionó acá? Funcionó el rancho mexicano ¿Era taberna o grill? No, rancho mexicano Rancho mexicano Ahí tocamos aquí por los bravos Los bravos Sí ¿Quiénes conformaban esta agrupación? Esta agrupación la integraban Adolfo Castro También ¿Nanico? Nanico, estaba Nanico A veces también venía Manrique Ah, Armando Hernando Manrique Él falleció, era de Girardot También estuvo ahí El bajista que le decían Sí, Hernán El espanto No, el espanto El espanto de ese El espanto de ese Y como era Ah, Hernán No me acuerdo el apellido No El espanto, ese era el espanto Sí, estaba también Adolfo Barros en el trombón Ok, Adolfo Barros Que vive en Estados Unidos Sí Que hizo parte de la Colombia All Stars Eso sí, Adolfo Estaba también ahí tocó Samendi Ah, Antonio Samendi El pianista cubano Que actualmente vive en donde? Palmira Palmira Sí Que otro muchacho que le decían Pinocho ¿Pinocho? El trompetista Sí Estaba también Walter ¿Walter Valencia? Valencia Ah, Walter el trompetista ¿Sería ese? Sí, sí Oh Esto tuvo que ser años 81, 82, 83 Sí, 83 Ya, sí Bueno, hay una fotografía Donde aparece un señor A pedido Última, creo No estoy mal Y tocaba aquí Acompañando a Alcia Acosta Al pianista Entonces el rancho mexicano Bueno, eso tuvo que ser Como ya taberna No tanto grill Sino taberna Ya a los 80 Se hablaba de taberna Y un otro sitio Por acá El Faez Faez ¿Usted recuerda algo de eso? Faez también quedaba aquí Por la séptima Era un negocio también Donde presentaban grupos En vivo Creo que por ahí Pasaron también Los Reales Brás Ah, la orquesta Los Reales Brás Bueno, yo tuve La oportunidad de pasar allí Pero muy fugazmente De Oscar de Bernaus Sí, también quedaba La taberna de Peñuela Ah, bueno Pero eso es más adelante La mexicana Estamos, amigos Sobre la carrera séptima Esto se conoce Bueno, anteriormente Como la calle real Esta es una zona donde transita Mucho público Y vendedor ambulante Esto es lo que Aquí en Bogotá Siempre este sitio Ha sido de circulación Todo el mundo le dice El septimazo Pero aquí No Sí, sí Las tabernas también Las pizzerías También Tallinus Tenía grupo En vivo ¿No? Musica en vivo ¿No? ¿No?